Así se ve este sector del barrio La Sierrita, en donde con puentes improvisados y escombros, la comunidad intenta lidiar con los problemas que les causa este arroyo. Ahí es donde estamos luchando con el distrito de Barranquilla para acabar con cuatro, la contaminación ambiental, la visual, epidemia y colación de las casas. Según el gerente de la ADI, Alberto Salá, en los próximos días el distrito socializará el proyecto a ejecutar con la comunidad. Estamos trabajando en un diseño para de ahí generar un presupuesto y poder acometer las obras que sean necesarias para que la gente se sienta tranquila. Según los vecinos de la zona, el agua estancada está causando enfermedades a los niños del sector y representa un peligro para la movilidad de las personas de la tercera edad.